No de cantar, porque yo canturreo pero no soy tan osada, pero en aquella época había un casting de presentadores de OT y yo estuve en la academia. ¿Te quieres reír un rato? Sí. ¿Me quieres ver a mí con, pues eso, 15, 16, 17 años al menos? Con unas pintas que te vas a morir. Claro. ¿Sí? Vale, a ver. Casting de operación. Estamos hoy unidos cantando esta canción. ¿Quiénes eran los hipisapes de la academia? Nina y era David Bisba. Me estáis pillando por todos lados, ¿eh? Te llamaremos, pasas a la siguiente fase. ¡Toma! ¡Vamos, un aplauso, María, que se va! ¡Gracias, María! ¿Y tú? ¿De verdad eres tú? Sí, pues me encanta, ¿eh? Mira, cuando pasen los años, yo estoy convencida que te va a pasar como... Yo viví, no tiene nada que ver con lo tuyo, ¿no? Pero es verdad que yo recuerdo esos momentos de casting, momentos muy puntuales y yo recuerdo que disfruté de esa Operación Triunfo de una manera muy especial.